¡Sacama Estudios! Directamente desde la compañía No puedo imaginar que el amor iba mal De tanto que me amó, no supe valorar Yo solo fui infiel, un amor tan cruel Tenía conciencia, el amor tan puro Eras mi luz, que anhelabas a mis sueños Yo no pude hacerlo, a realidad Si sabes que te quiero, sabes que te amo Que por ti yo muero, si tú no estás Y mi corazón, mi amor, no puedo vivir Tus lágrimas, como vieron mi ser De tanto llorar, llorar Está todo el dolor, que en tu vida te causé Yo no pude controlar, cuando te perdí ¿Cómo duele perderte? Yo no puedo vivir, si tú no estás Perdón, mi amor, perdón te pido Me siento triste, avergonzado Tus lágrimas, como vieron mi ser De tanto llorar, que en tu vida te causé De tanto llorar, llorar Es tanto el dolor, que en tu vida te causé Yo no pude controlar, cuando te perdí ¿Cómo duele perderte? ¿Cómo duele perderte? Yo no puedo vivir, si tú no estás Perdón, mi amor, perdón te pido Me siento triste, avergonzado ¿Cómo duele perderte? Yo no puedo vivir, si tú no estás Perdón, mi amor, perdón te pido Me siento triste, avergonzado Nena, Innail, Silvestri, Bran Ya tú sabes, nosotros somos lo que disponemos La regla de la música Lo sabes tú, lo sabes tú también Perdón, me siento triste Avergonzado, como duele